¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! Carga bugueada Anular Bueno, esto suele pasar algunas veces Vale, me ha costado Me ha costado un poquito de dinero Pero ya sabéis lo que pasa Se buguean algunas cargas y... Y no se puede Vamos a cambiar de empresa Francisco, muchas gracias por el alojamiento Vale, tenemos que dar la vuelta a todo esto Vale, tenemos que girar, me parece Que en el siguiente cruce a la izquierda Nacho, muchísimas gracias por la suscripción Se agradece mucho, eh Como más alience Para futuras series Aparte de hacerla en promo Un momentito, bellaco Un segundito A ver si veo el semáforo Ahí Si es posible Te recomiendo el mod de lluvia Y cielos Y más iluminación Bueno, no sé, bellaco En un momentito No tengo pensado Cambiar la serie Es que... No sé, como que se ha quedado Estancada Es lo único Jordi Un saludito Luis Ángel Un saludo Vale, vamos a ver si podemos coger una mercancía aquí Muchas gracias, Nacho Se agradece mucho, eh Se agradece muchísimo Vamos a esperar un momentito A que pase este camionero Y mientras Este camionero Bueno Ya se ha decidido Iba a hacer una cosilla Que tengo que hacer Pero parece que se ha decidido rápido He ido a coger una carga doble Se me ha bugueado Y ha empezado a golpear por todos los sitios Entonces Lo dejamos Vale, vamos a girar por aquí Vale, va Va a coger la misma que yo, ¿no? No A ver si podemos coger esto Matías, buenas ¿Qué pasa? Un momentito He metido el camion ahí Totalmente mal Vale, ahí lo tenemos Un poquito brusco Pero lo he pillado Ilias ¿Qué pasó, bro? Que vuelva a spin-tire Compramos uno Un spin-tire El mootrunner Y no hemos jugado nada Erwin Un saludito Sigue con la serie Que es por lo que me suscribió al canal Bueno Tened en cuenta que Las series de Eurotras No sé Ya he hecho varias Llega a un punto Que parece que no No sé Que no gusta O que Llega a un punto Que se queda bloqueado Entonces Procuro lo que es Evolucionar Cambiar la serie Y traer otra serie diferente Un saludo desde Puerto Rico Un saludito Mis taken Bueno Gracias a la suscripción Que acaba de hacer Nacho Creo que ha sido Nacho Si no me equivoco Deciros que ¿Dónde está el semáforo? Madre mía No le veo Vale, ya se ha quedado Bugeado el camión Ahora Ahí está En verde Que no le veía Bueno Deciros que Voy a poder poner Otro emoticono Para que lo podáis Tener en el chat Solamente falta Una persona Para poner El siguiente emoticono Igual amigo No me voy del canal Ni a palos No, no, no Quédate Quédate Siempre Yo siempre he dicho Si una serie se termina Ponemos otra No hay ningún problema Bueno Vamos saliendo Lo que es aquí En la dirección Vamos a ver Que es lo que llevamos Y todo Que no lo sé Envases usados 20 toneladas Vasco A la empresa Dreamcar Trans 11.014 euros No sé Pues tampoco es que sea Envases usados Es que Si lleváramos otra cosa Pero es que tela Vámonos Vale Quitamos esto Y el total de la ruta Son 450 kilómetros Venga Quitamos todo esto Y a conducir bien Hola ¿Cómo estás? Perdón por llegar Tarde amigo Nada Tarde no llega Se acabo de empezar De hecho He empezado hace Siete minutos Yo tampoco No me voy Por el House Flipper Y el Car Mecani Pues el Car Mecani Para mañana Tenéis un coche Que a mi me ha gustado Muchísimo Arreglarlo Es un coche De época De rally De los 80 A 90 Más bien De los 80 ¿Qué pasa Edison? Hola hermosa ¿Cómo estás? ¿Tienes novio? Madre mía Para eso me haces poner eso Tela Pobre Edison En lo que se entretiene Pues nada chicos Estoy en el multiplayer Simulación 1 Si alguien se quiere unir La ruta de momento Voy Estamos en Escandinavia Dirección Storkomo Continuaré la autovía Hacia abajo Vamos a darle aquí Caña 80 Hola JM Saludos desde Córdoba Un saludito En ello estoy Que se va Esto de leer los comentarios Siempre lo he dicho Es Aunque tengo el monitor Ahora grande aquí Pero No es Lo mejor del mundo ¿Qué pasa Edelford? Mi contribución diaria Mi contribución diaria No la verdad es que sí Porque Pocas veces fallas Muchas gracias Edelford Se agradece mucho Marco Hola ¿Qué pasa? Bajamos un poquito La velocidad 70 Bueno Esto de conducir Y estar lo que es leyendo Los comentarios Es un peligro Es un poquito mejor En el Gold Rush Vaya salida Más chunga Tiene esto Es un poquito mejor En el Gold Rush Porque en el Gold Rush No sé Como estamos cavando Estamos comprando materiales Y demás Pues No sé Es más difícil Tener un accidente Vamos a bajar un poquito La velocidad Un momentito A ver Luis Ángel Un segundito En Mafia 2 No hay una escuela Para aprender a conducir No Una escuela Para aprender a conducir No Qué raro Me ha bajado la velocidad Está a 80 Y se me ha limitado el camión En ese cachito A 60 Ah vale Porque he entrado en ciudad Guasma Un saludito Vamos a subir un poquito La velocidad aquí Una serie de GTA V Roleplay Lo estuve jugando Y no No me terminó De convencer El roleplay Para hacer una buena serie La gente tiene que Tiene que comportarse Quiero Gold Rush Pues Señor Edison Hasta mañana Nada Mira como va este Con las cargas dobles Pegando botes Rompe todos los coches Por eso te digo Bueno bueno Hay un episodio No sé si ya se habrá abierto O no En que la policía Me ayuda a robar un coche Y mata al dueño del coche La policía No sé si lo habréis visto O lo veréis Tiene que ser mañana O como muy tarde pasado No sé qué episodio Se ha abierto El Mafia 2 Son 15 15 episodios En total Dani un saludito Desde Canarias Vale Luego voy a tener que parar Un momentito Para Hacer un pequeño ajuste Aquí en el Tema del directo Porque Tengo una cosa Que está mal Luego Luego lo soluciono Ay madre mía A ver si me puedo sentar bien Por cierto Hoy estoy en mi silla Super gaming De esa barata económica La silla La buena la tengo allí En la esquina Porque es que si juego Con aquella Piso el freno Me siento allí En el AMD Hola JM Estoy en el Laburo Después veo tu directo Vale Estás en el curro La silla del McDonald's No Madre mía Voy a tener un accidente Por leer a este Por escucharle y leerle A ver Edison Es la silla que La silla gaming Para conducir Una silla de 10 euros Del Carrefour Que la compré Hace más de 6 o 7 años De hecho La silla buena Solamente la utilizo Para jugar a lo mejor A Counter Strike O No sé Para el tema de Cuando estoy Haciendo algo Con los vídeos O algo Así Maldito YouTube Me acaba de decir Que has subido Un vídeo Es el del Mejor jardín del mundo Para eso Esta Sofía A ver Edison Tranquilito Que te estás Delizando ya Tenemos aquí Un graciosillo Ah vale Que es de la empresa Pensé Pensé que había insultado Estaba Mirar Mirar el chat Ahí a la izquierda JM A chupar directo Vale Pensé que me estaba Faltando al respeto Pero no 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 Está Está ahí Está ahí Es piel Bienvenido De hecho No sé Dónde estará Este chico Está A 300 metros Vale Tiene que estar En la parte de atrás A ver Un momentito El que estoy mirando Policía Me roban El coche Ayuda Ese es el último No sé Yo He tenido un problema Cuando iba al del Guace Iba a hacer algo Con Tengo 1300 bits Más para ti Madre mía Chaval Es que Que casi no es Este Por ponerlo Que es Para trolear O Para hacer algo Yo te juro Que se suelta aquí 20 euros 30 euros Ningún problema Os lo garantizo Me saludas Si no canceles ETS2 En un principio No quiero cancelarlo Euro El problema Es que Si yo veo que los vídeos Descienden mucho Las visitas Tengo que sustituirlo Por Otra serie Que no va a desaparecer El euro El euro va a tener Va a seguir Pero con otra serie Puede ser Carreteras infernales Puede ser Rutas complicadas No sé Muchas cosas Se pueden hacer Me apareció Un camión en la cara Y me fui Contra el quitamiedos El camionero Que llevo detrás Cristian Un momentito JM me banearon Del Discord Y ahora Puedo hacer rutas Bueno Ese tema De lo de los baneos Ya lo hemos explicado Varias veces Se banearon muchas personas Por personas Que vinieron a hacer troll Y Poquito a poco Van a ir Van a ir entrando Otra vez al Discord Pero poquito a poco Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye Funciona bien Lo de Pues está probado Sí, sí Funciona bien Funciona bien Lo intento con un insulto A ver si lo lees Sí, mira A mí mientras me dones ¿Sabes que me gasté 20 dólares Para molestarte? Pues ya No, si me lo imagino Me lo imagino Me lo creo Me lo creo Me lo creo Me lo creo Estaba necesitando molestarte A ver un momentito Joder, me quedaste quietito No te muevas Calla, calla, calla Me encanta como hacen los videos de TS2 Creo que eres el mejor Transmiten los videos Bueno, yo lo que intento es jugar y divertirme con ellos De hecho, Euro atrás llevo muchos años con él Y es uno de los juegos que no me canso Sí, pero la cámara está quietita Tú no te muevas ¿Se ha quedado bloqueada? ProMods, una serie Una serie ProMods Vamos a parar aquí Lo que pasa es que es mucho Es muy complicado, gente Porque Fíjense esto Que tienes que poner el ProMods Que no sé Que si quieres hacer una ruta con tus amigos Tienes que quitar el ProMods Volver a colocar Vale, chicos Hay un pequeño problema Con las cámaras Ya lo hemos detectado varias veces Vais a ver el escritorio Ahora mismo Lo hemos detectado ya Varias veces No sé qué es Lo que le pasa Que deja de funcionar ¿Por qué sí? Vale, ya está Se supone que ya está Vale, debería estar arreglado Vale, ya Voy a solucionar El otro problema que tenía Ahí está Va a ser de súper laguea Cuando empiezas a toquetear Claro, cuando toqueteas Lo que es el OBS Es el laguea Hola, Luis Ángel 252525 Qué raro como lo lee Sí, lo lee muy raro Cambia el camión a un man Euro 6 No tengo dinero ahora mismo De hecho En el episodio de hoy Me lo he gastado todo Y cuando he cogido la carga Se ha bugueado Tengo 58.000 Se ha bugueado una carga Y le ha tenido que anular Es el primer directo que puedo ver Por motivos de trabajo Nah, tú tranquilo De todas maneras Luego se quedan resubidos Aquí en Twitch Y luego los voy a resubir Al canal secundario Que no hay ningún tipo de problema Para lo que es resubir los directos No hay problema Sí hay un poco de problema A la hora de hacer un poco de spam O El tema de ir A hacer un vídeo corto Y decir Estoy en Twitch Porque Eso YouTube lo considera como Eh ¿Cómo se llama? Direccionar público De un canal a otro Sí Y eso pues sí Le sienta mal Pero en un principio No hay ningún tipo de problema Vale, voy a bajar un poquito Oye, ¿y qué es lo que pasa Con los servidores del euro? Que el otro día había tres Y hoy vuelve a haber cuatro Yo tuve que tiene miedo Esta noche había uno Tipo Con Sin ley Por así decirlo ¿Te acuerdas lo que pasa Que podías coger el coche Y de la admi Y de más Está bacheo de noches Este año Llegas a 400.000 Bueno, yo espero llegar a 400.000 En agosto Este año Madre mía Hola, JM Y a todos Madre mía, Leatherford Os sobra el dinero, eh Os sobra el dinero Se nota Es que no sé Si estás pagando Un mil a la semana Claro, es verdad Es verdad Es verdad Que el troll ese Dijo que os estaba pagando Yo unos mil a la semana ¿No? O así Si Y me amenazó Y me amenazó Que me iba a mandar a mí Y a toda mi familia ¿También? Te amenazó ¿Y tú? Si Pues qué bien Y BS Y va a ir A Uruguay Yo no sé ¿Se va a gastar un viaje A Uruguay Para verte? No sé Quizás se va a quedar Con mis mil euros De la semana Gracias Eres un crack Muchas gracias a vosotros Por seguir las series Que la verdad es que Se agradece muchísimo Hola Edelford Saludos Edelford no está en llamada ¿Qué no? No Está ya con ángel ¿Qué haces ahí arriba? ¿Dónde? Madre ¿Qué haces ahí? Houston Tenemos un problema Vamos a ver Mi camión Ir solo Yo lo que no sé Como puedes estar viendo El directo Puedes estar jugando A la vez Y estar escribiendo En los dos sitios Porque estás escribiendo En el directo Y en el juego Voy a entrar Perfecto Es un ginés de la vida Vale Vuelvo a poner la ruta ¿Eh? Nada Cuando llegue Buenas ¿Qué tal? 144 kilómetros Para llegar a La ciudad De Bajo V A X J O ¿Cuál es el Peor insulto Que se nos puede ocurrir? Yo que sé Para probar el bot Hijo de puta Ya está A ver No dejará Ni más Basi Un momentito Buenísimo Todos los vídeos Que subes Sea lo que sea Muchas gracias La verdad es que Intento que sean Todos variados Jm Es que con Windows 10 Cambias rápido De ventanas Pues A mí El Windows 10 Me trolea Con el euro Tengo que tirar Del administrador Me voy a insultar A mí Para que nadie Se piense Que estoy Llegando Y si no Me puedes insultar A mí Que no pasa nada Te comprarás El próximo DLC Del Mar Negro Desde luego No Está bloqueado No me deja Ni siquiera Ni me lo pienso Ni me lo pienso Me lo compro Pero segurísimo Yo también Jm Te invito A venir A Figueras ¿En qué zona está? Que ahora mismo no caigo Figueras Está en Barcelona Creo Barcelona Madre mía Este año imposible Este año Estoy Rejuntando dinero Creo que Figueras Vamos a ver En Girona En Girona En Girona En Girona Edison Eres el chico Más guapo Que conocí En mi vida De un directo Madre mía Espera Edison Edison Que te doy otra idea Te doy otra idea Cuando seamos 60, 70, 80 100 personas Aquí en Twitch Coges Y pones Suscribiros a mi canal De YouTube Todas las veces Todas las veces Que quieras Yo voy recibiendo Aimir Bits Tú tranquilo Se hace tan bits Por spam Hostia chaval Se hace tan bits Por spam Me molaría JM Al y tabulador Al tabulador Claro Pero ahí te metes en Steam Si Y cambias fácil No, al tabulador Es para cambiar De ventana Ah, si Ah, bueno Es verdad Es verdad Qué guapo ha sido Lo del baneo De Cifu Estoy sin comerlo Ni beberlo Hola, guarra Lo ha leído Lo ha leído Pensé que no lo iba a leer Yo también No, pero en realidad Te bloquea No te permite No te permite Directamente donar Cuando está prohibida La palabra Hombre, puta Está bloqueada Y otras parmas Que estuve probando Hombre Yo tengo bloqueadas Unas cuantas Para que no las puedan Escribir aquí En el chat Ahí va Y es eso Esas no las deja Ni siquiera donarlas Claro Dámelas que me las anoto Y ahí busco Otros insultos Se pone ahí Con un diccionario ¿Dónde está el museo De Dalí? Tres, dos, uno Te echamos de menos Te echamos de menos Y eso que Ah, el chomos Sí, el chomos El de España Te echamos de menos Madre mía Mírale, ahí va trepando Ten cuidado Que te quita el puesto Es del fuego Que te quita el puesto También aquí Por cierto chicos Hoy he puesto La plantilla Del Gold Rush ¿Vale? No la he cambiado Porque No sé Me apetecía Hacerlo así Hoy Así miramos Supuestamente detrás Detrás de las cámaras Se mira la cara Hay alguien Hay alguien Detrás de las cámaras Vamos a ver Que yo es que soy Soy tímido Parezco aquí A lo mejor un poco lanzado Pero soy tímido Realmente A veces Yo sigo aquí Desde el 2016 Y seguiré Por siempre Madre mía Otro saludo a ti Troqui Edelford Un saludito Saluda Para el otro Para el troqui Ahí, ahí, ahí Tronquito 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 J-M-M Me han cogido El nombre De J-M-M Hostia Me ha pasado hoy Un Tesla En la autovía ¿Qué marcha llevaba? Iba Iba tozijado Iba yo a 110 O así ¿Me ha pasado Como si estuviera parado? Pues han sacado Un man De furgoneta Ah, sí Lo he visto He visto el man Eléctrico ¿Han sacado Un man eléctrico? Sí, sí Una furgoneta Una furgoneta Bueno, y el camión Y el camión Lleva ya tiempo El camión también El camión lleva Creo un par de años ya ¿Cuándo haces un directo En Calais Duisburg? Yo creo que nunca ¿Cuándo hacemos un directo En Calais Duisburg? Oye, pues no es mala idea Se puede hacer A 70 J-M Tranquilo, tranquilo Cristian Tranquilo Ah, es tu nombre Radioaficionado La gente todavía tiene A ver, pregunto Hay gente que sí Hay gente que sí ¿Van a sacar el Renault El Ranger El A1-26? No, no creo No, no No, no hay esperanzas No, porque me parece a mí Que no consiguieron Que Renault Lo aprobara Según te he entendido No fue Renault Es otra compañía Luis, el RG no puede ser Más cancillo que yo Eh, mira 666 Lucifer Allí va Miradlo, miradlo en el tabulador 666 Lucifer Joder Y el nuevo Ni un astro 666 Porque te metes al canal Ni idea Cállate Que hoy me he metido En el canal de Edison A ver un vídeo De Assetto Corsa El que estaba con el Lotus Y... Me cago en la leche Veo los suscriptores 666 Digo, que mal rollo Se lo he mandado a... Le he mandado a la captura Y digo, que mal rollo, ¿no? Frena, frena, frena Ah, te robaron la cuenta ¿A quién le robaron la cuenta? Ah, el tronquito Dice que... A ver, sale más guapo que Edison Claramente no hay que hacer mucho Joder, qué... Tampoco ni siquiera se le ve la cara Madre mía Ahí está ahí chiquito En un rincón Eh, ¿y para qué quiero estar más grande? Demasiado que salgo, ¿eh? Sí, también es Demasiado Que el otro día viniste Dije, a ver, que cojo la cámara y la pago Hola J.M. soy Basi Ah, sí, Basi es el que quiere entrar en logística J.M. pero fue baneado por... Patencer a Ian Bueno, que también acompañe a ti Y nada más No puedo decir otra cosa más Y no se habrá nada más de eso No, en realidad ya no estoy de vacaciones Pues yo espero que ya las vacaciones ya Porque estoy hasta las narices de currar Mirá si tienes que trabajar para pagar 5 o 6 mil euros a la semana Para la gente que trabaja para Mi nombre es mi nombre y mi apellidos M.M.M. es mi nombre Ah, supongo que será Las iniciales Miguel Méndez Vamos así El Méndez También puede ser El de Miguel Como que yo Para ver si veo la zona aparcada Aquí hay otro Se supone que voy a la parte de atrás De esta empresa Dios ¿En qué ciudad estás? En... Bajo Bajo Creo que se dice V-A-X-J-O En Escandinavia El C de Escandinavia ¿En qué simulación? El 1 A ver Yo he estado antes Yo he estado con estos He estado con Cifu Con Edison y estos Pero como Edison estaba en directo No quería decir nada Para que se vinieran A ver Pero por qué Ahí Mira, ya era Era un espíritu ahí Hostia ¿En qué llamada escondida estáis? En privado No estamos en el Discord de la empresa Estamos en un Discord que tengo yo privado Para... Para solamente 5 o 6 personas A ver Un momentito A ver Cifu Ahora en serio El recuerdo de la Huesca En un pelín más grande Mejor No, que se me ve Que se me ve demasiado Cifu quiere que le mandes una selfie privada Que luego me pasa como me pasó hace mucho tiempo Que luego voy por ahí por la calle Y todo el mundo ¡Aaah! ¡Jajaípe! Dios, pero ¿qué hace este? Bueno ¡Adiós! ¿Qué es que está ahí? El Ian ¿Quién? Ahí lo tienes Ahí Adelante de tu cabeza Matomero Buenas Buenas Jm Si realmente le pagarás Creo que a Adelford le corresponde el aumento Y se debe sacar de... ¿Qué? Se debe sacar de eso Jm ¿Me mandas selfies privadas? Por favor Mi número es 696969 No 66666666 No, no No lo he entendido No lo he entendido Déjalo 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 No lo ha pillado Está muy claro que Edison no ha pillado esa referencia Ese indirecto 6969 es un mal número Muy bonito a mí me encanta ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad es? Lo que digo de la cámara es que... En baixo V A Esa J Pero bueno No me tienes derecho a tu... Vamos a ver, el problema que hay es que los suscriptores de YouTube muchas veces se vuelven un poquillo loquillos Que es que ya, eso ya lo han vivido youtubers como el Rubius, como Vegetta Vegetta se ha ido de España por el tema de... Además de los impuestos, que son muchos, es verdad Se ha tenido que ir de España por el motivo de... Agobio Sí, agobio, acoso, acoso realmente Yo por eso procuro no tener el... ¿Cómo decirlo? No tener el... El estar todo el día lo que es saliendo en YouTube No entiendo por qué ahí... Casi todos los vídeos, los corazones y yo no ¿No tienes corazón tú? Pues no te habré visto el comentario Normalmente cuando leo un comentario le doy un corazón Cuando leo un comentario siempre le meto el corazón Porque para mí es la manera de saber que... Que ya lo he leído, que no lo tengo que volver a leer ¿Hacia dónde vas Jm? ¿Estás por aquí? Me llamo Jm11 ¿Detrás de mí vienes? Hola JmGammer, dice Luis... Voy a selfie No sé dónde cae, hacia el oeste Edison detrás es peligroso Edison detrás no es peligroso Bueno, ¿qué tal las rotondas de allí de Valencia? Genitas, ¿no? Genitas, ¿no? Genitas Mucha calor, mucha calor Mucha calor, mucho guiri No se da basto El rotón de esa esquina, el necesito... Sí, sí, Cristian, no te preocupes Le tengo ahí, he cortado la emisora O sea, Jm, si ves que la semana que viene algo así Te puedes pasar por aquí Porque hace falta de efectivos Si se pagan bien Si se ganan más que aquí En Twitch y en Youtube Allá vamos Hasta te llevo un camión cargado Me paso por el chino Me compro una peluquita Me compro un bolsito Una faldita Un par de pelotitas de esas de goma Para poner en el pechín Oye, vamos No, pero lo digo en serio Edelford que se pase también Que salga Edelford Que cojan Helgar, Juan, tal Y montamos aquí No haces convoy Ahora mismo no Ahora estoy de ruta Yo voy El que quiera venir acompañando Que acompañe Yo... Como si queréis me Yo voy conduciendo mi ruta ¿Qué estás? ¿Qué pasa yo? Podría decir que a mí sí Yo siempre like en tus vídeos Muchas gracias Euro Algunos suscriptores de JM Tipo Cristian Ahí Queriendo adelantar a lo loco Uy, la señal Uy, pues no me la llevó Con los pelos Ay, Dios Si se empieza a chocar con este Madre mía Ya parece un convoy Sí, sí, ya vamos A chocar con Ian ya Hostia, ya tenemos Somos 63 aquí Santabriel Bienvenido ¿Cuántos tenías que tener de forma continua? ¿70 o algo? 75 Yo qué sé No tengo ni me acuerdo Tampoco lo miro Tranquilamente Edison, tranquilamente ¿Dónde lo? Ah, vale Edison Mira, 64 Venga 75 Ay, madre mía Pero diariamente Los llevo todos Me los llevo todos detrás No diariamente Tiene que llegar a esa cantidad Durante tantos días Nada, da igual Durante 25 días AJM ya llegué Saludos Vaya, hay tráfico de todos Daniel Gameplayer SX Saludate Menudas carreteritas ¿Se piden a los que Se ganaron la sub La otra vuelta De De volver a suscribirse Vale, vamos a bajar un poquito La velocidad A ver si evitamos multas Buenas Tardes Desde Galicia Salva Jorin Ares Vaya ¿Dónde compro Nürburgring Paraceto? Pues si ya es de base, ¿no? Eh, viene Viene con el jugo Viene con el jugo Si Se llama Nortze ¿Nor? ¿Cómo se llama? Nortze 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 Algo así Venga, chicos Que luego a las ¿Tú vas a estar aquí a las 9 o así o te vas a ir? Ahí, Edison ¿Yo? La hora que quieras Vale, más o menos a las 9 cuando finalicemos esta ruta y a lo mejor otra más A lo mejor nos echamos un counter aquí, Edison y yo A ver... No, no hay problema A ver qué es lo que sale 5 para 5 o 2 versus 2 2 versus 2 Ahí está Muy bien Nortze 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 Eso ahí Es difícil de escribir Gracias, Sifu Y pronunciar Y pronunciar O sea... Tifu No sé cómo se pronuncia Escríbete Nortze Nortze ¿El qué? Nortze 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 Se conoce por... Nortze 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 Ahí está Nortze 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 Corares De qué parte de Galicia eres? De España No, pero, parte, parte, parte ¿De qué parte de Galicia? Galicia es muy grande, eh? De España ya sabemos que todos somos españoles Yo no De Salvatierra Salvatierra Dego de la Coruña I No sé whether NUBLE Grün es el trazado completo la sección sur y la tracción norte es north cuidado que cifu se está estudiando la pero estamos aprendiendo algo y salvo dice en el frontera de portugal edison quieres ponerte delante si quiero aparecer en la cámara con mi cochecito aquí super cuqui vaya pues quieres que te vaya guiando donde tenemos que girar y demás puede ser ya te lo digo yo vamos todos a 110 que no consigo adelantar yo voy a 87 intento frenar un poquito pero cuesta abajo mira en la siguiente salida tome a la derecha tú ponte delante y ves delante con tu cochecita tu coche rosa rojo rosa edison está queriendo decir algo a la cámara te quiere venir a valencia también eso no que nos quita las rotundas una cosita tú has visto al edison este no necesita relleno ya viene con la una persona lo primero que va a hacer va a ser tocarle una teta es lo primero que voy a hacer es lo primero que voy a hacer porque tiene que tener unos pechotes y ahora va a tener más desde que empieza a trabajar en correo express te imaginas que quedamos todos ahí tocando tetas ¿dónde estás? en correo express ¿dices? ¿recto o qué onda? va a trabajar en correo express tú sigue recto la siguiente salida a la izquierda hacia el sur que la cámara engorda me saludas... me haces ilusión eeeeh... Eurote JM un saludo claro que sí tío no porque se puso JM, desalúdalo desalúdalo la siguiente a la derecha izquierda hacia el sur salir a la derecha para ir a la izquierda envíalo lejos adiós chicos vale, en dirección Malmon de momento menos mal que ahora Edison no puede pillar dits que bonito esto de las autopistas si no, pero tengo el móvil aquí que cabro gato, envía bits con mensajes de troll a mi me ha cogido el Edison me dijo un día eeeh... wow mira, se han caído los espectadores de Twitch cero que guay no, 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 pero que se ha caído el contador pone cero joder se ve no, porque el chat queda bien a la derecha no, no, aquí se ve todo muy bien no, no no, no gracias a gracias eres el mejor el motor dice euro estoy de acuerdo no digo nada eurote bueno, eurote porque si no, si le digo euro me como en la T tu Edison, cállate que te llevo con el camion hee hombre, te estoy viendo en el mapa tranquilo si voy a 84 No, no, esta bachea de narices en la carretera, eh. Mira, ya se ha actualizado. Saludos a las gallinas de Edelford. Ya te han saludado. Ahora suena por ahí, ahora suena pa pa. Vete por la gallina Edelford, vete por la gallina. Ves con el micro. Ves con el micro. Vamos a preguntarle a una gallina. Se está encerrando. No le den ideas a Edelford. Hoy he visto una cosa guapísima chicos, os lo voy a decir. Hace mucho tiempo que llevo pensando en jugar Minecraft con amigos, con gente de confianza. Pero he visto un mod de gráficos de Minecraft que me he quedado. Mira que yo he jugado un mod de estos realistas. Los del RTX. Los del Ray Tracer. No, no, no. He jugado. Lo que es decir, es ultra realista el Minecraft, ¿vale? Pero es que lo que he visto, lo que he visto, en el video que he visto hoy, me he quedado flipando. J.M., ¿sabes una cosa, J.M.? En el próximo emoticono que pongas de siguiente pones una gallina. No, el siguiente que voy a poner va a estar muy guapo. Dile a Edison que vuelque. Pues lo intento. Cerca de un taller lo intento. Cerca de un taller. Claro. No, no, no. No, no. No me quiero perder, pues. Calle. Vale todo el resto, ¿eh? Edison, como sabes, ¿cuántos emoticonos puede tener un Twitcher? Que tenga ya bastante. Sí, mil gracias. 15. 15 más los dos más, también, creo. 15, 15. 15 más los dos ahí. 15 más los dos. Por eso, lleva. Ya. ¿Te imaginas un logo de cada uno de fotos? Jajaja, eso estaría guapo. Un emoticono a cada uno. El mío, el gordito ahí. Te mando la foto. El de Liga no entra. Jajaja. No, pero te digo el logo mío, el gordito. El de Liga no entra. Cuida, va. Cuida con ese, ¿eh? Bueno, sí cuida con ese. Jajaja. Vaya. Ah, la foto de perfil. Los muñequitos del de perfil. Dile Edison, que vuelque. Eso ya lo hemos leído antes. Eh, L12, hola, saludos. Y Grosso también tiene... Mira como mola, Escandinavia, no hay barreras. Pip, pip, pip. Y Julio... Este es el puente que me encanta, siempre que vengo por aquí. Es el puente en el que intentaste trolearme. Eh, sí, pero al contrario, creo que fue. Jajaja. Fue al contrario, viniendo hacia aquí. O sea que es... ¡Hala! Y encima... Mira, y uno que se llama Troleo Moto. Y... ¿Hacia dónde vas? Eh... Vamos a finalizar en este... En esta ruta, porque va a ser muy larga. Pero mira, te pongo aquí el sistema. GPS. De momento... Vamos a pasar por ahí. Por esas ciudades. Estamos en Escandinavia. Y... Y... Vamos a... Selfie. A la empresa Trasinet. Déjame, ponte... Los... Intermitentes... Cuando... Como si... Izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha. Ah, bueno. Pero eso... 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 Eso lo hacíamos mucho antes para trolear. Hacíamos esto. ¿Hacía, hacía? ¿Has dejado un G29 de segunda mano en el peaje? ¿Suelto el embrague o qué? El coche rosita Haz lo que quieras, suelta el embrague, va a pegar un brinco de la hostia ¿En la rosita? Parece que sea el día de la mujer arregla El cochecito ¿Has dejado un G29 de segunda mano en el peaje? ¿De qué? Aquí en Uruguay van a votar para que la hostia sea... Fernandito, un saludo Así que sí me podrías Otáeme siempre viéndote aquí Vale Las tetas ya las tiene Aquí, bueno, pues en Twitch es más... No sé, hay más trato Pero sí que es verdad que aquí en Twitch hay muchos menos espectadores que en Youtube Si hiciera un directo en Youtube serían mil personas Y aquí... Sí, pero en Youtube tienes 392 mil pendejos que se van a notificar Sí, 400 Aquí tienes 1,100 Bueno, se van a notificar si Youtube quiere notificar Buen puto Eso también hay que verlo ¿A mí? No sé Nada, pero yo qué sé Stax a cada que hace directo tiene 2 o 3 mil personas Pero Stax hizo un vídeo diciendo Chicos estoy en Twitch no sé qué sé cuánto Y le puso todo el mundo Ya, pues eso es lo que dicen que está prohibido hacer Pues hazlo un par de veces, nadie se va a enterar No, yo no hago esas cosillas Y que te metan un strike, ¿necesitas dos más para que te bane en el canal? A ver Ah, tú tranquilo Si ya te falta Bueno, eh, Mendomoto Hola, buenas, un saludo a todos, incluyendo a JM Vale, hola Anda que si no me incluye Vaya tela Gracias Una cosa ¿Sabes por qué cuando pongo un intermitente se me cambia la marcha neutral? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que tengas el mismo botón configurado Cuidado con ese, cuidado con ese Bueno, me voy a hacer un strike Venga, hasta luego Que me vaya bien la rotanda Ahora hay mucho más ganas ¿Veis? En el strike era baseball, ¿no? Si El strike es en el baseball, no sé Pues estoy buscando una serie para ver en televisión El otro día estuve viendo la de Amazon Prime La de, esa de Los Ángeles Bueno, un ángel y un demonio Pfff Ah Más coñazo Es más coñazo, tío A mí me está, estoy viendo Netflix, Lucifer me está gustando Ah, no, pero es que la No, no, perdona, perdona, perdona Lucifer, he visto la primera temporada entera y está guapa O sea, van en la 4, está buenísima, loco Está buenísima, te aconsejo que la enganches No, 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 yo ya te digo Aquí en España echaron la primera temporada Y luego no sé qué pasó que la cortaron de golpe Ah, mira Pues yo lo estoy viendo Netflix No hay barrera, 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 no hay barrera No hay barrera No hay barrera No hay barrera 234 234 Madre De multita Para que tú veas Van los camiones aquí de carrera Este, este es el puente donde yo volqué Aquí Ven aquí, acércate No, 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 no Uy, tú, que me estoy arrimando a este por leer esta No, tú no te arrimes demasiado Las luces JM Uff, que se me la rompe este Mira, ahora si se acerca a JM, eh, diso Mete el freno No, no es No es JM, es otro Ah, y... Da igual, métele el freno Y a ver qué pasa Si frena Si frena Se le va a contar Si frena Si frena Esto de ir leyendo lo que es El tema De los comentarios Es un peligro Porque un G29 nuevo Ahora un G29 nuevo Pero un G29 nuevo ¿Por qué? Porque me va a regalar el viejo a mí ¿Así? No me digas Es parte de los 1.000 euros Ahí, 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 ahí Otro para el Schumacher Claro, mira, eh Ahí va Ahí va Ahí va No me pongas la reversa, eh Piip, piip Vale, seguimos el resto, eh, toda la autovía Muy bien Pues nada, chicos Cuando finalicemos aquí, eh Haré un corte para diferenciar los directos Y... Iremos lo que es al tema de... Del Counter-Stress Haremos unas partiditas A ver qué tal sale Y esperemos que... Que salgan buenas Mira, mira Que quería chupar cámara ¡Míralo! Hambre Ah, por el peaje Por la verdad que sí El precio del peaje te compras un volante Sí, sí, sí Por el precio del peaje te compras un volante Sí, sí, sí Por el precio del peaje te compras un volante Y completo, eh ¿Sabes? Estuve averiguando el Truth Master El T-500 Es el que es tipo el fanatec que se desarma Eh, un momentito Eh, Franchu No te he leído antes Bienvenido 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 Todo el resto, eh ¿Era el T-500? ¿Era Santi? Sí Es el T-500 Que puedes cambiar el... El otro día me preguntó uno ¿Por qué lo llamas Santi Adelford? Porque su nombre es Santiago Por eso lo digo Santi Yo no chupo cámara, ¿eh? ¿Cómo no? Jajajajaja A ver Yo no chupo cámara La cámara me quiere así, bueno A ver Vamos muy rápido Vale Me llamo Santiago Mendes Miguel Pero Eh, me puse el nombre de Adelford Muchos de aquí saben Que me llamo Santiago Nadie me sabe Eh, Ángel Pero Es que Tienes la manía de llamarme Santi Es Adelford Los demás me llaman Adelford Bueno, y Titan Bueno Pero Normalmente No sé, yo suelo llamarle Adelford Sí, es más fácil Por el nombre... No, no es más fácil Es el nombre... Pues Santi es más corto No, pero es el nombre que... Tengo asociado al tema de... De verle todos los días Entras en Discord, Adelford No sé Ya, pero yo lo tengo agendado en... En Whatsapp como Santi Sí Sí, ahí sí Es el fuerte que queremos Yo a ver si... 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 Te pongo a ti también algo... No sé... El... El gordo Uruguay o algo de eso El nombre es súper largo... El nombre es súper largo por las dudas... El nombre es súper largo por las dudas... ¿Qué es esto? No sé... No sé... Se vuelve loco dentro de ese mijo Yo porque estoy en esta serie... Si no le hubiese pegado una hostia a Edison con el camión... Así de lado... Yo voy con el celular Uy que te cierro Gracias JM Se la pego Ala, ala, ala El Christian también Me he vuelto loco detrás de Edison Y me perdí Te lo dije eh, bate bobo en culo Es que cogía los 120 O más Es imposible Porque en simulación 1 y simulación 2 Puede ser más de 110 Oye pues sabéis Os acordáis cuando dije que empezó a verse muy mal En 1080 puntos el juego Pues ya no lo noto tanto eh No, se ve un poquito mejor Si, si, no se Alguna turista Estamos a pasar Spjerg ¿Qué? Pues pregunto donde los pillo Pues estamos cerca de Spjerg Spjerg Los nombres aquí son súper difíciles Si, si, son difíciles Bueno Eh, lo que iba diciendo Que ahora ya no se mira tanto mal Tan mal Tuvieron que arreglar algo Lo menos Si, arreglarían alguna Algo de los gráficos Yo ya te digo Fue en febrero empecé a ver el juego fatal Que de hecho corté la serie La serie que estaba subiendo la corté durante semanas Derecha, en la siguiente Eh, lo corté semanas de subir A ver Porque es que Se veía horroroso Si, hasta nosotros A menudo actualización de Empiria estos días eh A mi se me actualizó obligatoriamente No, no la descargó todavía Mira A mi se me descargó a huevo Llevaba un año y pico Sin Sin actualizar Mira, estamos En Escandinavia Es Spjerg A ver, te pongo aquí el mapa Para que veas por donde vamos Por ahí Se puede pronunciar envidia Esperamos, que ya te digo Eh, vamos a finalizar Vamos a pillar el ferry ¿Qué quiere decir Spjerg Spjerg Vamos a pillar el ferry Y Quedan 840 kilómetros Pero no se cuantos serán en tema de Es que no se, no se cuantos serán Porque quitamos el ferry ¿Cuantos será el ferry? 400 Si Más o menos Voy con la Voy con la Scania Pintura Europea Ah, vale Con el Scania Y con la pintura europea Muy bien Palo de líder, líder, líder Palo de líder Si Spjerg Dice Palo de líder Palo de líder, 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 palo de líder ¿Eh? Líder ¿Nunca escuchaste esa música? Si Palo de izquierda Un paso a la derecha Paso a la izquierda Paso a la izquierda Un paso a la derecha Palo de líder Hey, hey Palo de líder Hey, hey No, izquierda derecha Hey, hey Izquierda derecha Hey, hey A ver Un momentito Lo que si te aseguro Es que sacarán el DLC De tuning Para Mercedes Ni idea Hmm, ni idea Eso ya te digo Dale a tu cuerpo alegre a Macarena Que a tu cuerpo hay que darle alegre y cosas ¡WAAA! Que me meto Aquí Ahí va Macarena ¡Eeeh! Macarena ¡Ay! También no hace falta radio Ya lo tiene ¡Ya, ya, ya! No, con este Aquí no hay copy Aquí no hay copy No me vengas con copy Aquí puedo cantar Aquí podéis poner lo que dé la gana No hay nada de copy Y dile Es lo bueno Porque los españoles o algunos españoles tienen esa costumbre de arriba españoles No sé, manías Tampoco os puedo decir porque en Uruguay tenemos ¡VIVO URUAY CARAJO EN LA PUTA! No sé, yo nunca he salido a la calle a decir ¡VIVO A ESPAÑA! Me da igual, tío Es que me da igual Vamos a ver, ¿por qué? España, pero si España es igual que Francia, Alemania, Uruguay, si es lo mismo DxTouch, ni idea ¿Para qué vas a decir? Viva donde vivo, donde he nacido Me da igual, tío No sé, me llama más la atención a lo mejor ¡Otro país! Arranqué el volante de su sitio Bien, te dije Bien, haz que hubiera ¿Quién era el que había arrancado un volante así? ¿Tú, Edelford, que estás aquí en ruta o no? No Ah, no No sé, ahí Madre mía Me lo saqué volante del soporte Yo estoy mirando el directo Ay, madre mía Es más seguro Van a sacar también el DLC para el American, sí, de Utan Pero, 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 pero Vamos a ver, American está muy guapo Washington está guapo Pero os voy a decir la verdad Mira, hemos vuelto otra vez Hemos jugado tres veces en el American Y ya lo hemos abandonado 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 Eso seguro Ay, que siempre va a pasar Bueno, lo arrancaste el, el aro Lo arrancaste ese volante Lo saqué todo Porque en realidad lo saqué del soporte Ah, vale Es que, ¿sabes qué pasa? Está, está, está Está, está el chaval tan fuerte Sí Que se emociona Que lo revienta todo Y arranca el volante Esta mano derecha está muy fuerte ya Sí, ¿de qué será? ¿Qué dijo? Joder, me falta cifo aquí ¿Qué será? Me falta cifo aquí Sí A las rotondas me las salto Me falta cifo aquí, sí A otro camino saltándome las rotondas ¿Ve? ¿Lo lo viste por el espejo? Él no se escucha por el directo ¿Qué? Yo escucho No, no, el chico este Vale, yo creo que va a quedar muy poquito viaje Es mucho, mucho ferry lo que hemos movido 181 kilómetros ¡Hey, hey! Justo, tenemos un problema Me ha dejado la salida como el culo, tío El coche sin aire ¿Por qué le pasa esto al coche? Porque tienes activado lo del aire Lo ves el coche y sale volando Ahí va la perla negra Es lo que estaba mirando, si van por la derecha o por la izquierda ¿Subirás una serie con un mapa de Promods añadiendo un Ardo que incluye Egipto y esas zonas? Pues en un principio no, de momento no voy a hacer nada de eso Eso puede ser más adelante o nunca Vamos a ver, si sale el nuevo multiplayer con el Promod, pues sí, ahí iremos a darle caña, si no, no Vamos a ver, a mí el Promod me mola, pero es que para jugarlo solo volvemos a las mismas, es que es un jugador A mí el Singleplayer me aburre mucho Singleplayer está bien para hacer tres, cuatro rutas, cinco, pero ya la sexta, séptima, dice, pues... Me lo puedes decir, estoy en Twitch EJM, gracias Vale Eh... Tú me dijiste... A ver... A ver... Vamos a ver... Que ahora no me sale aquí No, ahí no hay nada que ponga nada de eso No, 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 no... Eso, eso... Me lo dejo en mis comentarios aquí Ah... Que comente ahí en el chat, si quiere que lo lean Eso... Algo de... Si me sale a mí aquí Bueno chicos, más de 1118 personas aquí en... en Twitch No está nada mal ¿Es del gimnasio? ¿Qué? ¿Cómo...? No, comió, hermano Ah... ¿Cómo te fue? ¿Cómo se puede hablar por TX? H... Idea Alguna vez hiciste... Alguna vez hiciste... Ah... ¿En Aseto? Sí Varia Ah... ¿Cómo se puede hablar por TX? Lo que pasa... ¿Sabes qué pasa? Que lo dejamos... El Aseto Corsa lo dejé hace 3, 4 o 5 meses abandonado y... Se pierde, se pierde práctica Se pierde mucha Ah... A ver... Tú... Tú que viste el vídeo... ¿Cómo se veía la calidad de imagen? A mí me pareció que se veía bastante bien ¿De qué? Del vídeo... ¿Del Aseto? Iba fluido Sí Sí Porque lo estoy grabando con el OBS y... Tipo, no tengo costumbre de grabar con el OBS No, iba... Iba fluido Iba fluido Esto... Esto lo estoy grabando de... Tirando de procesador Y mira cómo va el directo de... Por eso Del Euro Va... 100% fluido Sí Es que no veo ni un... Ni un mínimo tirón Es que... Es que... Es que... Desde que no hizo... Ya hace tiempo que no... Subo un vídeo sin redrive Fuá loco Yo estoy en la vuelta... No sé si te... No me acuerdo si te conté... Pero... Hice con mi padre el otro día... El croquis del plano de mi casa... De mi futura casa... Y que... Que la casa que se gastó un montón de dinero... Que me quiero armar una PC nueva... Porque mi hermano se va para... Se va a estudiar afuera de la ciudad, ¿no? Y... Y... Se va a llevar a esta computadora... Y nada... Que me tengo que armar una PC nueva... Que el... Que el... Que el coche... Le tengo que mandárselo... Guau loco se me está junto... No le hay cosas en la cabeza... Guau... La casa la vamos a construir... Yo y mi padre... O sea... Guau va a ser... Entre dos... Entre dos personas... Eh... Tenemos... Uy... Se están yendo por ahí... De fiesta... A ver... Es que se ponen delante... No tienen la ruta... Ya darán la vuelta... Si... ¿Es recono? Tenemos todo el que para encontrar una casa... Si... Es contramano... Mira... No van a hacer... 200... Ian... O... El... Sebas... 23... 250... Se va a restaurar... Alba... Sijo de puta... Jajajajaja... Que... Que... Se va un poco... Se va un poco... Al día... Perfecto... Se regala... Ya no... Si los banean puede ser esa compañía ¿Me pueden sacar el pack del 10? Ya, que no vengan con eso, Adolfo Que no vengan con eso, que vamos poco a poco, vale chico, nada más Claro, lo hemos dicho, vamos poco a poco J.M. desde Chile ¿Qué pasa? Un saludo, Sebas Hola, consulta, ¿me puedes sacar el van del Discord? Eso... tiene que ser poco a poco Eso tiene que ser poco a poco Eso tiene que ser poco a poco El otro día, el otro día J.M. no sé si viste que puso una foto en la parte de fotos aquí de la empresa Del convoy de Juan, ¿me acuerdas? No, no... El convoy especial que le hicimos a Juan todos con la pintura de la ex empresa de Juan Ah, si Por su cumpleaños, ¿no? Si, fue por su cumpleaños Ah no, por su aniversario Por su aniversario Intentamos ir sin marcar la ruta y nos perdimos todo A ver, para, 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 para Me compraron el driver Ford GT Y al tercer día se partió el eje ¿Cómo se va a partir el eje al tercer día? Me compraron el G29 ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo se va a partir? ¿Pero qué hiciste con el volante? ¿Para partir el eje? Un hinchazo que lo hizo mierda, no te jode Y después le regalaron un G29 Lo partió a gusto O le aceleraron hace demasiado Le dieron un driving Ford GT y le dijeron Mira mijito, cuando rompas este te compro el G29 Lo va a estar tomando mal eso, mierda Ahí lo tienes como lo partió Madre mía Si Santuki hizo lo mismo Tengo yo ahí el GT guardado Por si algún día me da por sacarlo y jugar en la play o en algo Mira, te explico como se rompe un volante Te pones la silla con rueditas Pisas el freno de golpe Y cuando te vayas para atrás te sujetas del volante A ver como lo partes Santuki rompió un G29 Ah, es cierto, si De acuerdo, se dice que Santuki rompió un G29 recién comprado Si, Santuki Santuki es un borrico Es un argentino Es un borrico Son violentos Vamos a ver, como rompes un G29 Me llevo yo dos años ya con este Y va perfecto Te digo, con las señaladas de ruedas que sacaste tu para no hacer cagadas Bueno, lo tenia super fijo a la mesa, el volante Creo que atornillado o algo así Piso el freno, se fue para atrás y se sujeto solo del volante Y tiró Se quedo con el volante en la mano Si, más o menos No, pero quedo flojo Vamos a ver, lo que sujeta el Logitech G29 Es un eje de plástico Si Es un eje de plástico, así que ¿Qué es eso? Eurote Le partiste el eje, si Lo adentro Era de segunda mano Y no se centraba No se centraba, entonces tenía un problema Si No, eso después que lo rompiera Bueno, puede hacer nada de bien, vale Bravo, Drachen, bienvenido Provecho Me muteo Provecho Al carril central Al carril central Madre mía, como va la perla, tío 79.000 kilómetros Vamos Dale con Enrique ¿Qué pasa ya? 1.000 euros de la semana Bueno, ya os digo Cuando finalice esta entrega Voy a desconectar un momentito de Twitch Vamos a preparar el counter Y vendremos con el counter Pero vamos, estaremos hasta las 10 10 y poquito Que luego tengo que preparar para mañana para ir a currar y todo Edison, que me quedan 32 horas para terminar el curro, macho Para irme de vacaciones Que va 32 horas para irte de vacaciones 32 horas de... son 4 días de trabajo 8 horas por día Que bueno Directo de 12 horas en Twitch No, ni de coña Pero llegarías a los... ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira ¿Sabes lo que voy a hacer en tema de... Cuando esté de vacaciones? Voy a darle caña a la serie de Gold Rush Y quiero finalizar la de las casas ¿Que no la terminaste todavía? No Fabri, bienvenido Salimos por aquí, eh Yo te sigo de cerquita Mañana hay vídeo de TC2 Mañana hay vídeo de TC2 En el canal Supongo que sí No Lo hay hoy Mañana es Carmechani De hecho Podrías contar este como el capítulo 86 Porque es de la serie Ese es el número 1717 A ver Cristian No te rayes, eh Hazme caso No te rayes No te rayes Ya, loco ¿A qué hora el directo de Gold Rush? Pues no sé A las 7 y media o así Si me da tiempo Empiezo un poquito antes Si no, a las 8 Mañana Deberías de sacar dinero Para comprar al menos El... No sé Casi completar la máquina La máquina de limpieza Madre mía Madre La curva, tío ¿Cómo se ha movido ahí el campo? Viste cómo es más difícil de lo que parece ¡El coche, el coche, el coche! El coche nada Mira, hay bastante peña Aquí, eh Entra sin él Vale, aquí se le ha quedado un poquillo Normal Mal Márcalo ahí Bueno, pues ahí está Vale, le damos ahí Llego tarde, lo sé Sí, llegas muy tarde Voy a finalizar este Y ahora vamos a volver con CSGO ¿Vale? Va a ser un corte de... Vamos a decir 5 minutos Como mucho Así que chicos Lo dejamos aquí Y volvemos ahora en un ratito En otro directo Adiós Bye